Hola, bienvenidos al Talk Show número 18 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy te vamos a hablar acerca de la economía. ¿Es el momento adecuado para vender o comprar una propiedad? Descúbrelo hoy con nosotros. Es muy común escuchar en un año preelectoral, como es el 2018, que la economía está estancada, que la economía no se mueve, que el mercado está lento. Y pues digamos que es la frase común denominador que uno escucha en la calle. Pero yo pienso que debe haber alguna manera de sacarle provecho a esta situación. Entonces, de tu punto de vista y punto de vista del mercado inmobiliario, ¿cómo crees que le podemos sacar provecho a lo que he mencionado? Bueno, de partida hay que entender que la economía es cíclica. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Cuando usted identifica que la economía está a la baja, que todo está lento, usted tiene que prepararse y saber que van a salir muchas ofertas para comprar. Porque la gente que invirtió y necesita un dinero de apuro, va a comenzar a sacarla toda en este momento que la economía está un poquito más suave. Entonces, si usted se quiere sacarle beneficio en estos momentos, este es el momento adecuado para comprar. Este es el momento que usted dice, yo te oferto tanto del precio de venta. Y usted va a conseguir entonces muy buenas gangas y muy buenas oportunidades. Pero si usted ahorita mismo es un dueño de una propiedad y usted quiere saber si es el momento adecuado para vender, yo le diría que no. Si puede aguantar, aguante hasta que la economía comience a crecer, a que quede un poquito más pujante para que usted logre el precio de venta. Pero si usted está apurado en este momento, entonces usted tiene que depender de lo que diga el comprador. Y de esos hay muy pocos, pero de los que hay, van a poder comprar enseguida. De repente esta gente maneja efectivo y usted le puede vender. Pero si usted es una persona que ha estado ahorrando, 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 este es el momento de comprar. No espera que suban los precios porque va a perder la oportunidad. Ok, entonces en resumen, este es el momento ideal para comprar propiedades. Así es. Y eso aplica para todo tipo de inversión. Cuando te pregunto todo tipo de inversión, te hablo acerca de primera vivienda, viviendas de segunda, locales comerciales. O sea, funciona para todo igual. Funciona para todo igual. Por ejemplo, los precios de David normalmente van de 10 a 15 por metro cuadrado. En estos momentos hay personas que están dispuestas a alquilar en 7, 8 dólares. Hay personas que tienen lotes comerciales que no lo pudieron vender en los tiempos buenos, a la alza de los precios, y ahora han bajado para poder de repente salir de la propiedad. Y en los proyectos residenciales, no hay tanta, tanta diferencia, pero sí vas a encontrar muy buenas ofertas. Por decir, te van a regalar la refri, te van a regalar un plan de cable por un año. O sea, vas a encontrar mayores beneficios en los proyectos residenciales. Ok, entonces, pues, cada uno dentro de su clasificación ofrece más ventajas para invertir en compra en momentos de economía baja. Así es. Entonces, si usted quiere invertir, hágalo ahora. Y si usted está vendiendo y necesita vender, pues hágalo. Pero si puede aguantar, espere a que los precios vuelvan a subir. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo? Cuéntanos, ¿qué tenemos de nuevo en David? Bueno, en David tenemos nuevo una empresa que vino de Panamá. Se llama Escudería Motors. Ellos se encargan de la chapistería en general. La descubrí por una recomendación y me pareció un lugar que trabajaron súper rápido, trabajaron muy bien y cumplieron con todos los requisitos que les hice. Descubrí que algunas empresas no querían tomar el carro porque el golpe era de un plástico, no lo querían manejar. Fui con ellos porque fueron referidos y me fue una experiencia muy buena. Y como son bastante nuevos, pues lo queríamos incluir para que la gente sepa qué hay de nuevo y de repente, si necesitan ayuda en la parte de la chapistería, se puedan apoyar con ellos. Una preguntita antes de que termines. ¿Escudería se especializa en algún tipo de autos en particular o es genérico? Bueno, ellos me comentaron que son especialistas de gama alta, carros Ferrari, Mercedes, pero ellos atienden todo tipo de carros. Ok. Así que las personas que necesiten arreglarlo, ellos lo van a atender y les van a dar una muy buena atención. Ellos están ubicados, para lo que quieran saber, están a dos cuadras del Colegio San Agustín. En el video, el número de teléfono. Y en el cupón de la semana, Evelyn, coméntanos qué cosas chéveres me tienes. Ok, para todos nuestros clientes de Prestige Panamá Realty, tenemos el 50% de descuento en la matrícula de Energym al elegir cualquiera de sus planes. Recuerden, 50% de descuento en la matrícula al elegir cualquiera de los planes. Hay planes de tres días y planes de semana completa. Así que ya saben, aquí les vamos a dejar el cupón y los teléfonos para que soliciten mayor información. Gracias por ver nuestro video. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Y adicional, si tienes comentarios o preguntas, recuerda hacerlas y dejarlas aquí abajo. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos. Si quieres saber algo diferente para otros.